Lo habíamos anunciado, estamos aquí con el doctor Miguel Ángel Lungui, luego de la votación, nuevamente reelecto como intendente de nuestra ciudad. Muy bien, buenas tardes. Felicitaciones, Miguel. Muchas gracias. Se lo ve más relajado, bueno, se lo escuchó ayer, mucho más relajado en el discurso. Bueno, ustedes tienen... estaba tranquilo, sí. O sea, no esperaba ganar por tanto, estoy que ser honesto, yo sí creía que ganaba por 5 o 6 puntos, según mis cálculos. No teníamos ni boca de urna, hoy en día hay temor para todo eso. Y tampoco teníamos encuestas. ¿No había encuestas? No, nuestra no. Pero sí había encuestas circulando, que un poco era la orientación que les daban a ustedes. La encuesta que había circulando no la habíamos pedido nosotros. Me parece que era de Rogelio, y era un comentario que habíamos escuchado, no la habíamos visto, no la vimos. No corresponde verla, porque si es tuya, son cosas que mantiene cada equipo, ¿no? Doctor, ¿y cuándo empezó a ver que esa diferencia que usted creía de 4, 5, 6 puntos iba a ser mayor? No, no, te diría que con las primeras yo siempre, con 6 mesas, más o menos personalmente, hago mi tendencia y cuando vi algunas mesas que yo tenía 200 votos, bueno, ya pensé que esto iba mejor. Esta cábala de esperar siempre en el hotel, en una habitación, en el lobby, ¿dónde es el lugar? Sí, lo que pasa es que existe en el primer piso, o semipiso porque no es entero, hay una sala para 20 personas y ahí se ubica todo el centro de control nuestro. O sea, vienen los fiscales nuestros y nosotros vamos haciendo nuestros propios cómputos. Y como quieren estar tranquilos, son 5 o 6 que trabajan, cada uno con la computadora y cada uno lleva de tal mesa a tal mesa, si no, viste, si vos vas, los charlas, se arma siempre. Entonces, bueno, tenemos una pieza arriba donde estamos 6 o 7 esperando y hacemos un poco más de lío. Y ahí ya quiero la intimidad, no sé, te recostás un rato, prendés la tele, nos mirás. Sí, nada más, otros están sentados, después vos vas y caminás, nada, está un rato en cada lado. Y esperando que abrieran ustedes, viste, estando conectados primeramente con todo lo nacional y provincial. No, no, le iba a preguntar, a partir de eso, que usted ya vio las tendencias, ya le cambió el ánimo, le cambió el humor, me imagino por usted y por toda la gente que trabaja, ¿no? Sí, estaba bien, viste, yo ahí me entero de estos chicos, me cayó muy mal, porque Pablo fue paciente mío, va, lo recibí yo, de recién nacido. Y al Colorado, como le dicen, lo mismo, así que siempre eso te empañó un poco. Te diría que, bueno, uno lo esconde en ese momento, pero... Y con Guillermo habíamos estado en ATAP juntos, porque el papá, Guillermo, era profesional de ATAP, y aparte estuvo conmigo en la guardia de Sol María Ludovica, unos cuantos años, de pediatra, los sábados hacíamos la guardia juntos, este, bueno, son cosas que pasan, por eso yo siempre digo que la vida son momentos, ¿no? Y hay que, cuando está el momento bueno, hay que aprovecharlo, bueno, y después, bueno, viste, entras en ritmo, te ven, te abrazan, te besan, te sacan una selfie, y bueno, vas cambiando, vas cambiando, y te vas poniendo un poco... Hagamos un paréntesis, si le parece, ahora volvemos al tema de la elección, pero creo que vale la pena recordar a este joven pediatra, que tuvo mucha actividad también, bueno, gremial, médica... Están en el presidente del círculo. Por eso. Era actualmente, y habíamos charlado con respecto al círculo, para ver cómo la veía yo de afuera, como yo fui varios años presidente, y bueno, y estaban mejorándonos mucho, o sea, después de un cimbronazo económico importante que tuvieron, estaban bastante mejor, y él le estaba poniendo el cuerpo, viste, o sea, bien. Volvemos a lo político, Miguel, y esto que, bueno, no sé si tratarlo de usted, de vos, porque ya esta cercanía... No, no hay problema. Digo, esta elección casi no esperada, digo, en la diferencia tan amplia de votos, ¿qué mirada se hace cuando uno dice, bueno, hay que hacer una nueva campaña, hay que reformular cosas? Es inevitable, después de tantos años, un desgaste, y ajustar clavijas en algunos lugares. Se hace todo junto, se hace a partir de ahora, se cambian piezas en el armado. ¿Cómo se planta una vez ganada una elección? Es una segunda etapa que ya la empecé hoy. Ya la empecé hoy, vamos a seguir. Y hoy, ¿qué pasa en la cabeza? Primero, charlar con los más de confianza tuyos, con los más políticos tuyos, y vamos a ir avanzando sobre la estructura del municipio, y también con la estructura de la secretaría. Puede haber modificaciones de estructura, no te quiero abrir un poco el juego. ¿Antes del 10? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, porque vos también, la persona que no siga, es correcto y humano decirle, mirá, en política es así, va a haber un cambio, le tenés que dar también su día, comunicarle antes que no va a seguir. No es mi intención decirte, André Arena, puede pasar, ¿no es cierto? En estos casos. Todo puede pasar, doctor. El día 9, que el día no venís más. Todo puede pasar. No, pero no de mi parte, no me parece que es correcto, ¿viste? Claro, hay que dar un tiempo, pero también es bueno oxigenar un poco. No, no, por supuesto, por supuesto, va a herir, aparte te comento que tenemos que hacer una estructura más ágil, más dinámica, más moderna, ya estamos trabajando con los expedientes, totalmente por internet, sacando lo que es el papel, el plan se llama Chao Papel, nosotros gastamos 900.000 pesos de resmas por año y de esta manera no vas a gastar nada. Yo ya empiezo a filmar en forma digital, te das cuenta, hay la subsecretaría de modernización está trabajando sobre todo esto, una ventanilla única para atender mejor a la gente, que los trámites sean más rápidos. Hoy tenés trámites que duran bastante, que dan vuelta, ¿viste? De una carpeta a otra, o sea, va a haber mucho más transparencia, porque yo nunca escondo nada, pero bueno, somos muchos los que trabajamos ahí, vos poniendo todo en internet, ya una vez que subes no lo podés borrar, te das cuenta, en cambio el papel lo podés sacar. Vendría muy bien eso, sí. Así que estamos en eso, no, está casi listo. Yo firmé con Cabrera hace un año y pico todo y el gobierno nacional nos ha ayudado, hemos hecho capacitaciones, hemos mandado gente a Capital, todo bien. Usted hace referencia a oxigenación de gabinete, la gente que por ahí va a quedar fuera del gabinete, digamos, va a otros sectores del municipio, quedan directamente afuera, porque usted no es un hombre de dejar sin trabajo a la gente. Bueno, no, no, pero va a haber algunos que van a quedar sin trabajo. No, sin trabajo no, termina... Sí, son cargos políticos. Son cargos políticos, termina una función de gobierno, o sea, un periodo, como le puede pasar al intendente, ¿no? No, está bien, se lo pregunto porque en muchos casos, digamos, gente que ha salido de un lugar ha ido a otro a trabajar. Sí, sí, no puede haber también algún caso que haya una rotación. Va a haber un poco de todo. Bien, cambios, dice usted, antes del 10 de diciembre, por lo menos comunicaciones en ese sentido. Y el nuevo... ¿Hoy tuvo reunión? ¿Usted tuvo reunión de gabinete con los más? No, total, no, parcial. Parcial. ¿Y cómo fue esa reunión? ¿Cuáles fueron los puntos? Tiene que haber estado el Ichiribeti ahí en esa reunión. No, no, Julio está viajando. Ah, está viajando, porque no lo podíamos enganchar, entonces, digo, debe haber estado. No, Julio tenía... ¿Y cómo fue esa reunión? Bien, estamos dando, te comento, los primeros pasos, o sea, cómo vamos a ir trabajando para armar las nuevas estructuras y cómo vamos a quedar conformadas las secretarías. No hubo nombramientos, no hubo nombres. Claro, no hubo nombres todavía, pero sí ya en la cabeza ya hay... Es un estudio serio, de estructura, que venimos trabajando hace unos cuantos meses. Hay mucho trabajo que no llega a la prensa y, bueno, mientras vos lo haces, es correcto que no llegue hasta que no esté bien pulido. Miguel, por ley, digamos que este va a ser su último mandato. Correcto. Y, bueno, siendo una persona tan perseverante en lo que quiere, en lo que busca, lo ha dicho muchas veces, aquí mismo también, es llevar a Tandil a que sea la mejor ciudad intermedia. ¿Hasta dónde va a poner todo su esfuerzo, considerando que este es el último mandato? ¿No se va a pasar de trabajo, digo? No, para nada. Te diría que vamos camino y vamos camino entre todos, no solamente la intendencia. Vos tenés una universidad que anda excelente, como se habla, en todos lados se habla el modelo de Tandil. Mañana a las 6 de la tarde se está poniendo la piedra fundamental de Globan. Viene el presidente de Globan a poner la piedra a las 18 horas e interpreto que están invitados al periodismo. O sea, eso es un edificio totalmente inteligente, el edificio emblema de Globan. Globan tiene acciones en la bolsa de Nueva York, es la que más vende todo lo que es la parte de software, todo lo que es la parte tecnológica del país. Va a estar en Tandil. Se va a hacer una noticia a nivel mundial. Exacto, o sea, ya estuvo la presentación y estuvo el presidente Macri. Después, viste, que te pintás de verde, no te pintás de verde, el verde viene para acá, volvió. Verde viene para allá, se frenó y ahora, bueno, ahora han decidido. Vino el vicepresidente, contré arquitecto y bueno, y ahora me mandaron la invitación. Esperemos que se haga todo realidad. Y vos después tenés un gran empuje en todo. Y estamos trabajando en Tandil, ciertamente, con mucho diálogo, con mucho consenso, con el acuerdo del Bicentenario. No es un gobierno que esté cerrado, es un gobierno, es una ciudad que tiene cultura y va por más, que tiene educación y va por más. Viste, tenemos que apuntar mucho a lo que es la producción. Ahora la aduana seca, te diría que, pues, primeros días, primera semana de noviembre está. Ah, ¿qué es la aduana seca? Vos presentás todo en Tandil y Container. O sea, no te lo revisan en el puerto, porque acá ya hay cinco personas de la AFIC que trabajan. Y cuando vos traés algo de afuera, no tenés que estar esperando en la aduana de Buenos Aires que te lo revisen, sino que viene presentado con policía a Tandil y se abre acá. Eso para lo que llega. Ahora, para lo que va a salir de Tandil hay que preparar empresas para la exportación. Bueno, no, en este momento vos tenés 35 empresas que exportan y 74 que importan. Lo que tenemos que es trabajar en las dos vías que se... Los volúmenes son, a ver, los volúmenes de lo que se trabaja en Tandil, con algunas excepciones, digamos que no llegan, no alcanzan para poder exportar a los volúmenes que se requiere afuera, ¿no? Se va a compartir, haciéndolo acá se va a compartir. Pero ahora el trabajo nuestro, entre todos, es que haya mucho más exportación. Por eso hemos puesto la agenda de inversiones con la universidad. Lo decía, lo preguntaba esto porque lo decía acá Porreca, el empresario. O sea, hay que enseñarle a las empresas a trabajar para exportar, porque si no vamos a tener una aduana seca, vamos a tener muchas empresas por allí sin volumen y nos vamos a quedar sin poder aprovechar eso. Entonces, por ahí... El container se puede completar. Miguel, hablando de pluralidad. Bueno, está bien, pero no... Todo está hablado, o sea, la capacitación, la ronda de negocios, las misiones comerciales, no va a ser para mañana, pero ya tenés la aduana seca, ya tenés cinco empleados de la FIT, ya tenés que la aduana se hizo entre la Cámara, se hizo el Consorcio del Parque Industrial, APIMED y el municipio, ahí te demuestra por qué vamos a hacer una ciudad intermedia más importante. Porque estamos trabajando en conjunto, aparte tenemos la zona, aparte nos hemos reunido los intendentes, ganaron todo, los intendentes que nos hemos reunido ganaron todo, con la universidad, porque la universidad también tiene un nexo en Quequén, viste, para tratar de reflotar la vía que va al puerto de aguas profundas de Quequén, que es un problema. Vos vas al puerto y llorás porque todas las piedras que están ahí en el puerto son nuestras, no las robaron de acá, las sacaron de acá, las habrán pagado, por supuesto, pero de las canteras de acá íbamos a bajar a la mitad del flete. Bueno, es un camino, es un camino, y en ese camino se aprende a exportar, en ese camino tampoco los empresarios de Tandil se van a quedar, van a venir a que vean cómo son los papeles, a que vean cómo se exporta, no tenés gente no capacitada. Hablando de pluralismo, bueno, por un lado estuvo muy bueno el gesto de Iparraguirra ayer de acercarse a saludar, quiero que me cuente, bueno, cómo lo vivió, cómo fue, y también si va a trabajar por ahí utilizando algunas ideas de Marcos Nicolini, o lo tiene en carpeta para algún puesto o alguna situación. Te diría que con Iparraguirra, muy bien, me vino a saludar, me felicitó, yo lo felicité a él porque es una buena elección, una buena elección y aparte tuvo la capacidad para unir el peronismo, es la primera vez en muchísimos años que el peronismo viene unido. No es poca cosa. No es poca cosa, es muy importante para la democracia que vos entres a un cuarto oscuro y tengas dos o tres opciones, mucho más, no son tantas cosas distintas las que se opina. Bueno, conversamos de eso, él sabe a dónde ir, es un chico capaz, joven, con mucha pujanza, así que tiene mucho futuro. Y con respecto a lo otro, sí, por supuesto, lo que son, ya hemos charlado de algunos proyectos de Marcos, que con el equipo que lo hizo y estuvimos en el despacho y me lo dio y yo tomé nota, y con respecto al gabinete está abierto. ¿Puede ser parte del gabinete Marcos Nicolini? Puede ser, como no, está abierto, te digo, no hay nombre. ¿Alguna otra perlita que haya quedado de la charla con Iparraguirra? Porque estuvieron un rato largo. Tuvimos un rato largo, pero también, te soy honesto, tuvimos un rato largo con esta desgracia, ¿no? Charlando del tema de la alcía. Después charlamos a nivel nacional, a nivel provincial, y después que tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo lo vio? A ver, porque ahora, bueno, va a empezar a trabajar con un signo político diferente, aunque no sé si se llevaba muy bien con Vidal, pero ahora con Kicillof... Sí, me llevaba bien. ¿Se llevaba bien? Sí, a veces yo me llevaba bien con todos los gobernadores. Especialmente con los peronistas. O sea, y con Daniel Scioli no tuve ningún problema. Están las obras. Porque aparte no es llevarse bien con Lunghi. Creo que soy una persona correcta. Y yo represento una gran ciudad. A Lunghi a lo mejor no le tienen que dar muchas bolillas. Pero no pueden descartar a Tandil. Porque Tandil es una ciudad de las grandes de la provincia de Buenos Aires. De la quinta sección electoral, sacando a Omar del Plata, venimos nosotros. O sea, no nos pueden ignorar. Lo escuchamos. Y aparte vos no haces nada para que te ignoren. Lo que yo creo que no va a haber tanta posibilidad económica, por lo menos el primer año del gobernador, ya que las cosas, como dicen, están económicamente bastante mal. Bueno, entonces, yo tuve obras de María Eugenia importantes, ustedes la han visto, pero creo que son todos préstamos que se usaron para obra, ¿no? Que se usaron bien, se gastaron lo justo, que no hubo corrupción, que salió todo por licitación, pero no creo que vos puedas seguir a lo mejor pidiendo crédito para obra, ojalá que sí. Contaba Rogelio Iparraguirre hace un ratito acá en la radio del ECO, en Dulce o Amargo, que se ofreció de alguna manera hacerle los contactos, si usted necesitara, con Kicillof, con Fernández. ¿Cómo ve esta futura relación? Bueno, es un hombre de bien. Yo soy un hombre de bien. Nosotros pasamos. Yo voy a pasar antes que él por la edad. Pero él también va a pasar. Él también va a pasar. Lo que no va a pasar es Tandil, va a seguir. Entonces, ¿te das cuenta? La política, o sea, todo... Vos ves cómo pasa la democracia, que votó en los pasos de una manera, ahora votó de otra, que no hubo ningún problema, que no hubo fraude, que votaron perfectamente bien, yo habré votado en 15 minutos. O sea, tenemos que sacarnos el miedo y no dramatizar nada. Bueno, doctor, está bien lo que usted dice. Ahora, hay algo que usted dijo ayer en el discurso, que lo tomo, me parece más que correcto. Hay una realidad que la grieta, no me gusta la palabra grieta porque la inventó un determinado periodista, pero ejemplifica bien de lo que estamos hablando. Esa grieta fue muy bien utilizada, primero por un gobierno y después por otro. Gobierno, el otro, al que usted representaba también, con todas las diferencias que usted manifestó para con ese gobierno. Ahora, esa brecha, llamémosle, ¿se va a poder cerrar? Porque es cierto lo que usted dijo, si los políticos se pelean, quien pierde es el pueblo. Sí, bueno, pero... Pero no es tan fácil porque los dos se encargaron de agigantar esa brecha. ¿Lo comparte primero? Sí, 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 seguro. Pero bueno, te repito, primero y fundamental, seamos claros, de acá a 25 años no arrancamos. 25 años. Hay un problema educativo y cultural muy grande, pero tienen que empezar ahora. Tienen que empezar ahora. Y los que están arriba tienen que dar el ejemplo. Vos no arreglar la pobreza que existe en dos años, dos años y medio. O sea, lo hizo en el discurso, Mauricio, y así le fue. Hay que ser honestos. Y a su vez tiene que haber política pública que se mantengan en el tiempo. En Tandil tenés un solo ejemplo, por darte, te puedo dar varios más. En salud, y con lo que vamos a hacer nosotros estos cuatro años, vas a tener un polo sanitario de excelencia. Pero ¿por qué? Porque llevamos 16 años trabajando con la salud. De dos hospitales que teníamos, ahora tenemos cinco. Y anda a recorrerlo, y míralo, y ve la tecnología, y ve los aparatos, y ve la sala de cirugía, ve la sala de cirugía de pediatría, ve las salas de terapia. Pero ve la completa, no veas un tubito, esto te lo tengo que decir, un tubito de oxígeno que tiene algún problema y que no sale tanto el oxígeno. Porque a veces, como los seres humanos, hacemos un infarto o hacemos un ACV, también los tubos a veces tienen dificultades. Y la burocracia del Estado hay que cambiarla, ¿viste? A vos te tienen que controlar por todos lados. Yo no tengo la menor duda, no tengo problemas. Pero vos, cuando tenés que hacer algo, tenés que licitar. Si tenés que licitar, tarda 20 días. Y después tenés una semana para ver cómo fue el concurso, quién lo ganó, quién es el mejor. Para comprar una bombita de luz. Por ejemplo, nosotros tenemos, en este momento, compra directa ciento y pico mil pesos. ¿Viste? Tandil. La Matanza tiene lo mismo. Mar de Plata tiene lo mismo. Bahía Blanca tiene lo mismo. ¿Vos qué opinás? Mar de Plata en pleno verano. Puede tener lo mismo que Tandil. Es anacrónico. Juárez, no tengo nada con Juárez, por Dios. Tiene lo mismo. Raúl, tampoco. ¿Y quién tendría que cambiar eso? Hay que modificar la Constitución Provincial. Es de 1930. Ni se reúnen los diputados, los senadores. 1930. Va un poquito. Yo no puedo pedir crédito a ninguna, ¿cómo te puedo decir?, a ningún banco, sino solamente al Banco Provincia. O sea, el municipio trabaja exclusivamente con el Banco Provincia. Ese anacronismo habla justamente de un contrafederalismo, ¿no?, hablando de provincias, municipios. La Constitución mejor del país es la de Córdoba. La Intendencia, que esté bien, por supuesto, económicamente, puede pedir un crédito al exterior, puede hacer bono. Miguel, vuelvo a esto que es el último mandato, son estos años para, bueno, hacer y desplegar todo lo que quiere hacer de Tandil, que sea una ciudad intermedia. Se han hecho muchísimas cosas fantásticas y sin duda quienes lo conocemos a veces debe tener ahí en un borrador las cosas que le caen mal. Que no le gustan, que hay que cambiar, que no le encuentra la vuelta. No sé si la puede decir públicamente. ¿Qué cosas no lo dejan dormir y decir, esto quiero arreglarlo, esto lo quiero cambiar, no quiero más esto? No, no, no. O siente que por ahí es un punto flaco. Me gustaría mucho poder hacer un centro, que lo tengo, pero se lo he comentado, de gestión municipal moderno. Entonces, totalmente, está hecho el proyecto, de cuatro pisos, totalmente vidriado, totalmente todas las dependencias del Estado municipal en el mismo lugar. O sea, hacer un palacio municipal nuevo. Claro, que vos veas quién trabaja. Como hizo la reta en Buenos Aires. Exacto, quién trabaja, quién no trabaja, disminuirías cualquier cantidad de alquileres, tenés cualquier cantidad de lugares alquilando municipales. Defender el patrimonio nuestro, que es el palacio municipal, que todos están enamorados, que si pasa algo siempre recibe la cachetada cuando hay una marcha o eso, la recibe el municipio. Bueno, hay dos baños para más de 150 personas que trabajan. ¿Qué más te puedo decir? Ahí tiene que quedar la parte de cultura y punto. Y protocolarmente... ¿Y estamos lejos de eso? Y estamos lejos de eso porque hay, lo que te puedo decir, es que hoy sale 400 millones de pesos a hacer ese edificio. El terreno está, y el terreno ya está escriturado a nombre de la municipalidad. Bueno, hay otras prioridades con esa plata. Sí, sí, son tiempos difíciles. Primero que no están los 400 millones. Pero podríamos sacar un crédito. Pero por supuesto, a lo mejor necesitas un crédito para hacer más desagües, para hacer muchas otras cosas más. Pero se va avanzando. Vos tenés el proyecto. Yo tenía el proyecto de las cloacas y cuando vino Néstor Kirchner, que por supuesto ya tenía mucha experiencia porque había sido intendente, gobernador y ahora había sido presidente, me entraba y me dijo, no venga a presentarme proyectos que no tiene. Y yo le dije, ¿quiere las 28 carpetas que tengo? Se las traigo ya, porque vos tenés que tener los desniveles. Estaba todo hecho con una consultoría. Los secretos de la compi, del traslado desde la base hasta también. Sí, de la colectiva decir lo mismo. Me dijo, bueno, si usted lo tiene, yo se lo doy. Se lo doy ahora o se lo mandó, mándemelo. No, que se agarra. Y así se concretó. Vos tenés que tener el proyecto. Y bueno, nosotros teníamos el proyecto del hospital de niños. Nada que ver con el que salió. Pero cuando yo le mostré el proyecto a Blanco Villegas, a pedido de él, lo miró como diciendo, estéticamente, no, no era, al revés, usted me permite que yo lo pueda reformar, sí, cómo no, tiene que tener sala de espera, esto, esto, quirófano, terapia, todo, bueno, sí, no se haga ningún problema, y trajo eso. Y en lo que le... Vamos a ir cerrando, a mí me queda una sola, porque quedamos con Mauricio Acosta 15 minutos y ya nos pasamos, creo que Mauricio Acosta es implacable, menos mal que no vino. Sí, no es tan implacable, viene solo, menos mal que no vino. Me llamó la atención, quiero decir, que entró solo, solo. Estoy solo en el poder. La última de Cecilia y después la última mía. Hay algo en lo que siempre le han hecho como notar, el tema viviendas, ¿cómo lo ve eso? Mirá, el tema viviendas es una muletilla que se ha usado, nosotros hemos hecho, de entrada terminamos 50 viviendas de autoconstrucción, que estaban al fondo en la moveriza, que las terminó la Secretaría de Desarrollo Social, que las manejaba Julio del Chiribete. Después se hicieron 350 viviendas por el Plan Federal 1, donde compramos 13 hectáreas en la moveriza. Correcto. Después... Tome agua que tiene que cuidar la voz, por favor. Tiene que cuidar la voz que está con la lingitis, si no me equivoco. Muchas gracias. ¿Qué sé yo que tengo? Después entregamos 50 lotes más, 200 lotes a ONG, a Escudero, a Cáritas, a Evangelistas y también a los municipales. Entonces, compramos donde está un barrio que tiene alguna dificultad, que no está aceptada la terminación y que estamos en juicio, que es del barrio de 30 años de democracia. De ahí te puedo llevar que con gente joven, Juan Pablo Frolic hizo 7 asociaciones y se hicieron 700 lotes, donde la gente compró los lotes a través de Habitat, que eso es todo el proceso que hizo Juan Pablo, a 10, 15 mil dólares el lote, cuando valen 30, 40 o 50. Y que después ellos sacaron a través del Procrear el crédito y lo pudieron hacer la vivienda. Vendimos una manzana en Paraguay al Procrear. Vendimos una manzana en Garday al Procrear. Todas totalmente listas y edificadas. En Vela hay una manzana que está, por supuesto, haciéndose estos pasos de la ley de hábitat para empezar a sortearlas. Y nosotros ahora hemos abierto una licitación de dos manzanas. ¿Se podía haber hecho más? Sí, se podía haber hecho más. ¿Que no se hizo nada? No, te das cuenta. Y después ahora, en el Procrear 2 sería de barrio, tenés tres manzanas que ya están licitadas y una manzana que conseguimos que no se licitara y que se lotee. Lo que está detrás del barrio, te das cuenta. Ahora, en salud, que es lo que ya más impronta le he dado, son 1.100 millones de pesos de presupuesto por año. O sea, tranquilamente, podemos decir, sacamos 200 millones, tengo menos remedio, tengo menos salud, mantengo menos y lo vuelco en vivienda. Creo que hicimos bastante, podíamos haber hecho más, pero a veces vos tenés que elegir porque el presupuesto es rígido. Te das cuenta, si haces una cosa, tenés que dejar de hacer otra. O si no, tenés que aumentar el doble las tasas y Claudio me va a decir que no tiene plata. Cuando vos tenés una ciudad que era todo bache, creo que ahora nadie habla de los baches, nadie te pasa ahora. Había una campaña a ver quién encontraba el mejor bache. Yo no estoy mintiendo, yo lo leo a ustedes a través de las redes. Ahora, en este momento, puede haber una campaña porque tienen dificultad para encontrar la calle porque se está faltando. Y a faltar hoy una calle está más de 2.200.000, 2.400.000. Todavía quedan baches, pero bueno, es parte de la vida. No, no se está hablando de bache. Doctor, va a haber siempre bache. Para ir cerrando, usted hablaba de que va a haber cambios de gabinete, inexorablemente se vienen. Mi pregunta, más allá de los nombres, es qué significa para usted, porque en tantos años seguramente ha generado muchos compromisos con la gente. No sé, si me ocurre, alguien del gabinete al cual usted en su momento le pidió que dejara su trabajo particular para que venga a trabajar con usted. Y hoy a lo mejor a esa persona no le sirve como le servía antes, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo maneja esos compromisos que se generan inevitablemente con los colaboradores a la hora de tener que tomar decisiones como va a tener que tomar ahora? Muy difícil. Muy difícil porque a veces algunos se van a la parte personal. Muy difícil, momentos a veces no muy lindos. Y no queridos, muy difícil, hay que estar ahí. ¿Y cómo lo maneja? Me lo guardo, doy la opinión y me lo guardo. Pido que dé un paso al costado y ahí me quedo como... Firme. No, no tengo... ¿Se analiza, doctor Lungui? ¿Yo? Sí, no, porque hay mucho que... No, bueno, no tiene nada de malo. Para sacar tanto... Son caros. Tanto estrés. Bueno, en general la medicina es cara, doctor. Es una cosa que hay que modificar. Tanto estrés de campaña, de cosas, de... No, sí, total. ¿No? Esta ha sido terrible. ¿Cómo manejar la euforia y también cómo manejar... El estrés del debate terrible, terrible. ¿Lo vivió como un estrés? Sí, porque aparte de tener a lo mejor no tanta facilidad de palabra como otros candidatos o como Rogelio, vos tenés después de tantos años un cúmulo de números, de datos, de cosas que has hecho, que decime cómo la cerrás en tres minutos. Y cuando te querés apurar te trabas. Y cuando te trabas, te trabas más. Y ya llegó a los tres minutos. Y cuando me ponen el reloj en un lugar que no corresponde... Está con el reloj ahí. El reloj está allá. Y la cámara está de este lado. Y vos tenés que mirar a los dos lados. Y que no estás acostumbrado. Porque los debates que se hacían acá eran más abiertos, más... ¿Cómo te puedo decir? Más amigables. Más campestres. Más amigables. No había reloj. No había reloj, no había trí, estábamos todos sentados acá. Más distendido, una charla más distendida. Sí, más simple, más cosas. Yo creo que es importante para la democracia, es importante para que te conozcan. Hay que hacerlo, pero hay que buscar otro formato. Hay que buscar otro formato. Doctor... Porque aparte del que es serio, tres o cuatro días antes, estudiás el tema. O estudiás las ideas. Y cuando te volvés loco, cuando vos te cronometrás, dices, mirá, me da nueve minutos, ¿cómo hago? No llego. Doctor, gracias. Mire, le digo que hay 58 mensajes que no hemos podido... No, 60 mensajes que no hemos podido leer. Sepan ustedes disculpar, pero bueno, es imposible. Gracias, doctor, por haber venido. No, gracias a ustedes y nos seguiremos viendo con más esporádica. No en forma de debate, pero ¿se animaría a tener una charla así, como estamos nosotros acá, y con Rogelio y Paraguirre, para charlar un poco del futuro de Tandil? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿No lo complicamos? No. Así fuera de toda una cuestión muy informal. Vamos para... ¿Para qué? ¿Qué es esto? Ah, pensé que era un preservo. No. No, no. Ay, ¿qué es? No, qué sé yo. No, es un pin. No, un llavero. Un llavero. Un llavero. Tómenos para usted. Es de la campaña. Muchas gracias, de la campaña. Me asusté porque pensé... ¿Para el control también tiene? No, traje dos. Bueno, lo vamos a compartir nosotros. Bueno, y también vamos a reiterar, nada, ¿entró solito caminando bajo la lluvia? ¿Vino caminando del municipio? No, viene mi auto. Ah, viene mi auto. ¿Puso...? ¿Tarjeta? No. ¿No? No. Ah, pero hoy llueve, cuando llueve, ¿o no? No, porque vengo siempre con alguien que me acompaña. Hoy solo. Hoy vino solo. Bueno. Doctor, le van a hacer la multa. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno. Gracias porque después de... A ver, más allá que es... Sí, sí. ...casi una obligación, digamos, de funcionario... Bueno, pero podría... Podría decir, hoy chicos estoy... No, 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 pero siempre me han tratado muy bien, no he tenido ningún tipo de inconveniente, estoy dispuesto siempre a hablar de todos los temas, a mi manera, como María Marta Serralisma, con aciertos y con errores, pero creo que algo que yo le debo todo a la gente de Tandil, porque los números me favorecieron totalmente, pero lo que más rescato yo es el afecto y el cariño que veo en todos lados hacia mi persona y no sé cómo vota la gente, pero no veo, como te puedo decir, maltrato, falta de respeto o algún rechazo, en cualquier lugar y con 16 años lo he recorrido mucho este distrito y creo que eso es el logro que hemos tenido mi persona con la sociedad y la sociedad conmigo, ¿no? Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. El doctor Miguel Ángel Lungui va a ser el intendente del Bicentenario.